Cuanto te amaba, como te rogaba Implorándote amor Como lloraba y como te burlabas Clavándome un dolor Pues nunca me quisiste y siempre te burlabas Matando mi ilusión Y al fin tú saboteaste el cariño sincero Que había en mi corazón Ahora me dices que estás arrepentida Que te vuelva a querer Que aquellas cosas tuyas No serán como antes Que ya olvidé la piel Tal vez hoy seas sincera Pero en mí nada quedó El amor que te daba Y todo aquel cariño Para ti se acabó Pues nunca me quisiste y siempre te burlabas Matando mi ilusión Y al fin tú saboteaste el cariño sincero Que había en mi corazón Ahora me dices que estás arrepentida Que te vuelva a querer Que ya olvidé la piel Que aquellas cosas tuyas No serán como antes Que ya olvidé la piel Tal vez hoy seas sincera Pero en mí nada quedó El amor que te daba Y todo aquel cariño Para ti Para ti se acabó Y todo aquel cariño